El año europeo que hoy clausuramos, desde mi punto de vista, tiene dos vertientes. Una es celebrar lo que nos vertebra, lo que nos une, celebrar la buena salud de nuestra administración del patrimonio, a la vez es una enorme responsabilidad. Porque aquello que no seamos capaces de conservar, se perderá para siempre.